No, no sabemos que está haciendo mal, sino que lo desanchen, porque si lo van a dejar angosto, el año 98 nos llevó, entonces no queremos que vuelva a ocurrir otra vez. Los moradores y agricultores de la campiña de Moche tienen razones de sobra para temer una inundación. Y es que los invasores se han apoderado de hasta la mitad del cauce del río Moche, convirtiendo muchos tramos en un canal. Los vecinos y hombres del campo aprovecharon la presencia de los representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. De Agricultura y de la Autoridad Nacional del Agua en los trabajos de descolmatación, para denunciar que algunos inescrupulosos hasta tienen título de propiedad. Si están invadidos, pues no tienen ningún documento legal, que los acredite que son propietarios de algo. Además, se han construido, han construido en el lecho del río. Y si está dentro del encauzamiento los terrenos esos, lamentablemente van a tener que desaparecer. Sí, sí está en peligro la huaca. Si es que llegan a salirse un fenómeno igual al 98, sería que afectaría la huaca el sol y toda la campiña. Los supervisores de las labores de prevención detallaron que en lo posible recuperarán el cauce imbátido. De que conforme usted ve, acá hay un empedrado, un enrocado y frente a este enrocado, ahora dentro del río, automáticamente están ahorita existiendo propiedades, gente con títulos de propiedad, dentro de un medio río, que esto no debe existir nunca. Y esto acabo de conversar con un ingeniero de ANA y me acaba de informar que tienen títulos de propiedad y que por eso no se pueden mover estos señores. Los denunciantes aseguran que si en los próximos días el río no es descolmatado en sus dimensiones reales, realizarán una marcha de protesta en Trujillo.